A mí me gustas tú, solo tú, en lugar de mi cruz A mí me gustas tú, solo tú, en lugar de mi cruz A esta relación de tú, a mí me gustas tú A mí me gustas tú, solo tú, en lugar de mi cruz A esta relación de tú, a mí me gustas tú Solo tú, en lugar de mi cruz, en lugar de mi cruz Hey baby, qué problema, desde hace rato que te quiero ver morena Tocarte tu piel en la arena, probarte en una cabaña en Cartagena Eso se ve rico como agua de coco Te tengo en mi teléfono, ya notas tus fotos Te metes en mi lista y eso yo lo noto No me digas que no, que solo lo costí por tu to... Estás callado, pa' que no digan que estoy estragado Aunque se nota que estoy embobado Aunque miles me sigan a todos lados A mí me gustas tú, solo tú, sin lugar de mi cruz Esta relación de tú, a mí me gustas tú Solo tú, sin lugar de mi cruz Esta relación de tú Dime cuáles son tus expectativas Para intentarlo baby, todos los días Tengo fe que algún día vas a ser mía Pero miedo baby, mala mía Tate buena de pana Baby, yo te tengo una gana Que me voy a esta punta cana Tú y yo en una isla privada Tú, solo tú, sin lugar de mi cruz Esta relación de tú La fruta tú, solo tú Si no eres mi cruz Esta relación de tú Tú y yo RH CREAC